Cuidado con Julibert, hermano Cuidado con Julibert Cuidado con Julibert Cuidado con Julibert Just give me some piano right here, in the main. Vamos a hacer un coro, que también dice sí. Sí! ¡Vamos, Chalde! ¡Clave, clave, clave! ¡Pa, pa, ja, 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 ja! ¡Que salga la clave! Bueno, vamos a hacer un corito aquí con tremenda cabeza, dice, si vea, dice el coro Eh, como dice el coro, eh, como es que dice el coro, eh, pero me echan con Matiagua, eh, pero me echan con Matiagua Eh, 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 Pati Fermín, eh, con piel negro Carabalí, eh, pero Ramón empezó la ronda, eh, pero que yo la termino aquí Eh, pero me echan la semilla esa maraca pa' que suene, eh, echan la semilla, eh, que pa' Puerto Rico me voy Eh, oye, pa' Cuba con mi bandón, eh, eh, para todos mis islatinos, eh, la rumba la traigo en mi destino Oye, muchacha, eh, oye, bien, muchacha, eh, muchacha, eh, muchacha, a ti te gusta la bachata, eh, mira cómo te ha arribado Eh, oye Eh, oye How's it doing? I'm gonna be right now Think about that song, señores Thank you Thank you Thank you